el nuevo estadio de los tigres fue presentado el 13 de enero del presente año con un evento importantísimo donde estuvieron presentes el gobernador del estado el rector de la universidad autónoma de nuevo león los directores de las empresas desarrolladoras representantes del gobierno local de san nicolás los dirigentes del club así como los jugadores del equipo ese día y durante toda la semana las noticias principales mostraban los alucinantes renders de lo que sería el nuevo estadio de los tigres sería un inmueble sostenible ambiental y socialmente responsable estaría ubicado dentro de las instalaciones de la universidad autónoma de nuevo león justo al lado del volcán tendría una capacidad para 65 mil espectadores con una inversión de 320 millones de dólares contaría además con un centro de innovación incubadora de negocios y aulas académicas para la comunidad universitaria así como un hotel daría empleo directo a 2 mil personas durante su construcción y 3 mil durante su operación será diseñado no sólo para albergar los juegos del equipo local regiomontano sino que sería sede de importantes conciertos juegos de fútbol americano del más alto nivel con la participación de la nfl así como todo tipo de competencias deportivas como el atletismo se proyectaba inaugurarlo en el 2025 todo sonaba impresionante les juro que hasta yo mismo me emocioné al ver la magnitud del proyecto todo todo era felicidad había decenas de vídeos hablando y reaccionando sobre el nuevo estadio de los tigres pero los meses pasaron la euforia y la emoción del anuncio se iba dispersando desde entonces ya han pasado casi ocho meses desde su anuncio y nada no se ha colocado ninguna piedra no hay trabajos en el sitio es más ya ni siquiera las autoridades estatales que tanto lo presumieron han actualizado la información respecto al nuevo estadio pero cuál es el problema porque no ha iniciado su construcción si esa tarde de jueves estaban allí todos los participantes del proyecto pues muy gustosos y sonrientes posando para la foto pues desde el principio el problema han sido diferentes temas jurídicos principalmente desacuerdos con la universidad autónoma de nuevo león ya desde el mes de mayo el portal deportivo espn informaba que de acuerdo con césar esparza director de la empresa juego de pelota compañía encargada del proyecto mencionaba en entrevista que existían diferentes temas legales que debían atenderse entre el estado la desarrolladora y la universidad así como la autorización del permiso de construcción emitido por el municipio de san nicolás o sea que esto se vuelve a repetir carajo otra vez presentan un proyecto sin contar con los permisos necesarios es más dejen ustedes de los permisos sin contar con un terreno y lo oyeron bien la disputa entre las empresas desarrolladoras y la universidad es por el terreno porque el predio es propiedad de la universidad y querían que el espacio fuera cedido por la universidad para que los desarrolladores puedan construir el estadio y aquí el problema es muy claro o sea querían un terreno regalado con alta rentabilidad económica pero que obtiene la universidad o sea recordemos que los tigres son de la universidad y si la disputa jurídica sigue hasta nuestros días es porque muy posiblemente no se le ha dado el beneficio que realmente debería tener la institución educativa es decir no pueden regalar un terreno a privados así no más porque si ni aunque fuera el sueño o el deseo del gobernador aquí la universidad debe de recibir parte de las ganancias del futuro estadio o mínimo deben de ofrecer una buena cantidad de dinero por el terreno esta información fue difundida justamente el día de ayer en el canal rg la deportiva en la sección llamada a la hora de willy quien narró la situación tras encontrarse a césar esparza en un juego de los sultanes si quieren ver ese vídeo completo se los dejo en la descripción para que lo revisen entonces la situación es bastante clara no habrá permiso de construcción si no se llega a un acuerdo con la universidad autónoma de nuevo león se puede tener el diseño del estadio se puede tener ya la lana para construirlo que de hecho supuestamente será proporcionada por goldman sachs se puede tener el apoyo del gobierno estatal pero si la universidad se baja del barco el proyecto se acaba eso es lo que está sucediendo actualmente ahora yo quiero remarcar una cuestión muy interesante el desarrollador de este proyecto es juego de pelota en colaboración con la compañía de diseño populus pero digamos que los administradores principales son los de juego de pelota esta empresa si recuerdan también es la desarrolladora del estadio sostenible de yucatán que de hecho lo comenté hace algunos días les dejo en las tarjetas el vídeo para que vayan y vean cómo va ese proyecto la cosa es que ambos estadios tienen situaciones bien parecidas primero los dos cuentan con el mismo desarrollador pero también tienen el mismo problema opacidad en cuanto a los terrenos lo cual me parece cuanto menos muy curioso pero además ambos fueron presentados con bombos y platillos por los respectivos gobiernos estatales lo cual también me parece muy curioso y no es que yo sea mal pensado pero la neta como les dije en el vídeo anterior esto parece puro marketing político es muy evidente que no se prioriza el proyecto en sí mismo sino que se prioriza el anuncio aunque el plan esté a medias aquí lo importante es presentar todo lo más rápido posible para que la gente vea que se está trabajando que se está trayendo inversiones y que hay prosperidad pero luego vienen los problemas y luego estos proyectos terminan congelados olvidados y hasta en el peor de los casos cancelados aún así yo creo que el nuevo estadio de los tigres es si se construirá quiero pensar que de alguna manera se va a llegar un acuerdo con la universidad pero es evidente que no se inaugurará en el 2025 de una vez les digo que eso ya de plano es una mera mentira si bien nos va a bastar listo para el 2026 o el 2027 pero primero tendrán que hacer ese acuerdo con el consejo universitario porque a diferencia del estadio sostenible de yucatán el cual posiblemente cambie de ubicación si no es en la universidad el nuevo estadio de los tigres simplemente no se hará a fin de cuentas espero realmente que se construya ya saben que yo estaré muy al pendiente del proyecto suscríbanse si no lo han hecho para que no se pierdan ninguna actualización también recuerden regalarme un like si el vídeo les ha gustado y para que el algoritmo de youtube recomienda el canal comenten sus opiniones ustedes qué piensan si se construye el estadio o nuevamente nos mintieron en nuestras caras finalmente también quiero recordarles que pueden activar la campanita para que youtube les notifique cuando se suban los vídeos y también revisen la lista de reproducción donde hablo de otros estadios en méxico de la cual se las dejo en las tarjetas para que lo chequen no me queda más que despedirme así que hasta luego